Hola, bienvenidos a la ABC de la nutrición. Hoy vamos a comenzar nuestro capítulo acerca de los lácteos. Entonces espero todas sus inquietudes, todos los comentarios que puedan tener acerca de este grupo de alimentos que no se salva de mucha polémica y muchas veces nos da miedo consumirlo. Bienvenidos. El grupo lácteos o los derivados lácteos o los productos lácteos básicamente como materia prima tienen la leche, no importa de qué animal provenga. Sabemos que el animal que más frecuente nos provee esta materia prima es la vaca, pero también en otras latitudes podemos ver que se prefieren, por ejemplo, las leches de cabra, de oveja, también de camella, de yegua, entre otras. Se estima que el hombre comenzó a consumir la leche desde hace varios millones de años. Inicialmente fue a partir de cabras y ovejas y poco a poco vino descubriendo que la leche le podía proveer algunos derivados, como por ejemplo la nata o crema de leche, la mantequilla, el suero de la leche y muy probablemente de manera anecdótica pudo haber descubierto que se podía consumir la leche fermentada sin que esto le hiciera daño a su estómago y que además podía ayudarle a conservar durante más tiempo esta materia prima. Posteriormente vino el queso y adicionalmente al tiempo prolongado que nos permite el almacenamiento este al transformar la leche permitió una facilidad adicional en cuanto al almacenamiento. En la mayoría de los países los lácteos hacen parte de la alimentación y de la cultura de cada uno. Por eso en muchas ocasiones es difícil eliminarlos de la alimentación así tengamos algunas convicciones especiales e importantes para decidir o no consumirlos. No se despeguen del ABC de la nutrición, seguiremos con más información acerca de los lácteos. Hasta la próxima semana.